Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Samantha. Profesor, pero somos ocho recién. ¿Cómo? Profesor, ¿pueden ver el material, por favor? Eso ya, la semana pasada terminamos con los números primos, Samantha, de tu material. Eso es como un reforzamiento. No está en tu material. Ah, ok, profesor. Ya, buenos días. Buenas tardes, Giancarlos. Es como un reforzamiento, nada más, lo que hemos visto dos semanas de números primos. A ver, empezamos. Hola, muy buenas tardes. Te está diciendo el problema número uno que dice, escúchame, por favor. Te dice, calcula la suma de los cinco, de los primeros cinco números primos enteros. Te está pidiendo los cinco primeros números primos. Recuerda que los números primos, los números primos, escúchame, por favor, tiene solamente dos divisores. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Hola, Xiomara. Muy buenas tardes. Yo te pregunto. Hacíme la clase. A ver, yo te pregunto. ¿El dos es un número primo? Sí, sí, es un número primo. Porque solamente se puede dividir por uno y por uno. Por uno y dos. Y el mismo número. Muy bien. Entonces, el dos, el número dos es un número primo. Siguiente. ¿El tres es un número primo? Sí. Sí, 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 se lo es. Tiene solamente dos divisores. Tiene que ser el uno. El uno y el tres. Y el uno y el tres. Entonces, el tres también es un número primo. Siguiente. ¿El cuatro es un número primo? No, no, no. No, no, no. Lo que tiene. Se multiplica por uno, por dos. Tiene tres divisores. Por uno, por dos y por cuatro. Y por cuatro. Cuando tiene tres divisores, cuando tiene a partir de tres divisores, a partir de tres divisores, no es un número primo. Es un número compuesto. Entonces, el tres no es divisor, no es número primo. Profesor, ¿qué curso nos tocó hoy día? Aritmética. ¿El cinco es un número primo? Sí. Sí. Sí, porque tiene solamente dos divisores, que es el uno y el mismo número. Entonces, es el cinco. Ahí está. Siguiente pregunta. ¿El seis es un número primo? No, profesor. No, no. No, profesor. Es un número compuesto. Es un número compuesto. Es un número. ¿Por qué? Mira, porque es el uno, el dos. No, es el uno, el dos, el tres. Y el seis. Y el seis. Tiene cuatro divisores. Entonces, no es un número primo. ¿El siete? El siete, sí. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿El ocho es un espacio? ¿El ocho es un número primo? No. No, profesor. No. ¿El nueve? No. No. ¿El diez? No. ¿El once? Sí. Sí, 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 sí. El uno y el once. Exacto. El uno y el once. El once. Aritmética, ¿no? Hoy día, profesor. Sí, es el curso de aritmética. No, pero compuesta en los cinco. Ahí está. Y justo te piden los cinco primeros números primos. Entonces, recuerda que los números primos es el dos, es el tres, es el cinco, es el siete, es el once. Y hasta hay más números primos. Pero el problema te está diciendo, calcula la suma de los primeros cinco números primos. O sea, la suma de estos cinco primeros. ¿Cuántos sumamos? Veintiocho. Veintiocho. ¿Qué dice el resto? Veintiocho. Veintiocho. Muy bien, por lo tanto, por lo tanto, la suma, la suma equivale a veintiocho. Nada más. Eso es tu respuesta. Una pregunta. Dime, te escucho. Este, ya sé que es aritmética, pero el tema es, ah, números primos. Números primos. Ahí está. ¿Y los números compuestos? Los números compuestos tienen a partir, un ratito. Los números compuestos tienen a partir de tres a más divisores. Un número compuesto es el cuatro. Un número compuesto es el seis. ¿Por qué el cuatro? Porque tiene tres divisores. El seis, ¿por qué número compuesto? Porque tiene cuatro divisores. Solamente los números primos, solamente tiene dos divisores. Profesor, ¿qué página es? No está en tu libro, porque ya hemos terminado números primos la primera parte. Estamos reforzando para que te quede bien claro ese tema. Para entrar al siguiente tema, que es números primos con divisores. Ok, gracias, profesor. Ay, ya yo estaba buscando la profesora. No, no, no está. Siguiente. A ver, problema número dos. Te dice, escúchame. Calcula la suma del cuarto número simple y el tercer número compuesto. Ahora, cuando te dice un número simple, un número simple, esta palabra, joven alumnos, esto se le llama, no, 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 tranquila. Número simple se le habla que es un número. Número, recuerda que va a ser un número, el número primo. Ya, cuando te dice un problema número simple, se habla de un número primo. Nada más. Entonces, si tú lo lees otra vez, el problema número dos te dice, calcula la suma del cuarto número primo. ¿Quién es el cuarto número? El siete. El siete. El cuatro, nueve, siete. Porque si tú recuerdas el problema anterior, el problema anterior, este es el primer número primo. Este es el segundo número primo que te estoy señalando. Este es el tercero. Este es el cuarto. Este es el quinto. Y va a seguir más números primos. Entonces, el problema te dice, calcula la suma. O sea, vas a hallar una suma del cuarto número primo. ¿Quién es el cuarto número primo? Siete. 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 Más. Espacio. Tranquila. Más. Te dice. Seis. Y el tercer, el tercer número compuesto. Dime. Cinco. Dime. Cinco. Cinco. Escúchame. Seis. ¿Por qué no quieres escuchar? ¿Por qué no quieres escuchar? Ocho. Escúchame. Ocho. ¿Me puedes escuchar? Ocho. ¿No? ¿A qué se le llama número compuesto? Al que tiene más de tres divisores. Al que tiene más de tres divisores. Al que tiene más de tres divisores. Ahora, vamos a encontrar los números compuestos. ¿Ya? Tú tienes que aprender a escuchar. Escúchame. Me vas a encontrar los números compuestos. Tú me estás diciendo que los números compuestos son a partir que tiene más de tres divisores. Yo te pregunto. ¿El uno es un número compuesto? No. No. Solamente el uno es un número natural. Nada más. Entonces, descartado. El uno no es un número compuesto. Siguiente. ¿El número dos es un número compuesto? No. No. Es un número primo. Muy bien. Es un número primo. El tres es un número primo. Entonces, ¿el cuarto es un número compuesto? Sí. Sí. Muy bien. ¿Otro número compuesto que es el cuatro? El seis. El seis. Muy bien. ¿Otro número compuesto? Seis. El ocho. 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 Hasta ahí nomás. Ya, güey. Porque va a continuar. Va a continuar. Va a continuar. Por fin. El problema te pide, te está pidiendo el tercer número compuesto. Yo te pregunto. El ocho. El ocho. El cuatro, ¿qué? ¿Qué repuesto está? El primero. El primero. Esto y el segundo. Y esto es el. Tercero. El tercero. Esto es el tercer número compuesto. Entonces, te está pidiendo la suma del cuarto número primo y el tercer número compuesto. Quince. Entonces, ¿cuánto es tu resultado? Ya, dice. Quince. ¿Cuánto es? Quince. 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 ¿Cuál dieciséis es quince? Es quince. Tu respuesta es quince. Te voy a repetir otra vez, ¿ya? Cuando te dice número simple, recuerda que se habla del número primo. Te dice, calcula la suma, o sea, vas a sumar el cuarto número primo. Y justo hemos hecho el problema número uno, los cinco primeros números primos, que viene a ser el dos, fíjate tu pantalla a tu izquierda, el tres, el cinco, el siete y el once. El once es el quinto, el quinto número primo. Entonces, como te pide el cuarto, el cuarto viene a ser el siete. Por eso he colocado acá el problema dos, el siete. Ahora, siguiente. Profesor. Dime. Por favor, ¿podría volver a explicarme? Porque no entendí de... ¿Por qué teníamos que poner el siete y el ocho? Sí, eso es lo que estoy explicando. ¿Por qué está explicando? Porque teníamos el problema, ahí se calcula la suma. A ver, escúchame, escúchame. El siete es primo. Lo pueden escuchar. A ver, Luana, si tú te fijas en el problema número uno, Luana, el problema número uno te pide que calcula la suma de los cinco primeros números primos. Entonces, los números primos, los cinco primeros, Luana, es el dos. Este es el primero. El segundo es el tres, que está a tu izquierda. El tercer número primo es el cuarto, es el número cinco, perdón. El cuarto número primo, Luana, es el siete. Y el quinto número primo es el once. Ya encontré los cinco primeros números primos, Luana. Y por eso la suma de esos cinco números es veintiocho. Ese es tu problema número uno. Ahora, el problema número dos te dice, calcula la suma. O sea, Luana, vas a sumar. Pero, ¿quién con quién vas a sumar, Luana? Te dice, del cuarto número simple. El número simple, Luana, es el número primo. O sea, vas a encontrar el cuarto número primo. El número cuarto. En el cuarto lugar. ¿Quién es el cuarto lugar, Luana? El dos. El siete. El tres. El cinco. El siete. El siete. O el once. El siete. El siete. Muy bien, Luana. Entonces, ¿está bien, Samantha? Entonces, el siete es el cuarto lugar. Y por eso estoy colocando el número siete. Lo tengo que sumar con ¿quién te dice? Te dice el tercer número compuesto. Ahora, los números compuestos, Luana, es, te dice la teoría, si hemos visto la semana pasada, los números compuestos es a partir de tres divisores. Entonces, tú vas a encontrar, dime los números compuestos. El uno, Luana, el uno, ¿es un número compuesto, Luana? No. No, profesor. No. Entonces, está descartado. El cuatro, ¿es un número compuesto? Sí. Sí. ¿Quién más sigue del cuatro? Compuesto. Seis. El seis. El seis. ¿Quién más, Luana? No lo ayuden, que sopa un poquito. ¿Quién más? El ocho. El ocho. ¿Quién más? El ocho. El nueve. ¿Otro número compuesto? El nueve. ¿Qué más? El diez. El diez. ¿Qué más? Y el doce. ¿Qué más? ¿Qué más? No le ayude. El catorce. El catorce. No le ayude en un ratito. ¿Qué más? Que ella misma se dé cuenta. ¿Qué más, Luana? Otro número compuesto. El último. ¿Y el quince? ¿Por qué? ¿Por qué el quince? Porque el quince. ¿Cuánto? El quince se puede dividir entre uno, entre quince y entre cinco y entre tres. Entonces tiene cuatro divisores. Y pasan de dos y es un número compuesto. Claro. Entonces, Luana, te pide el tercer número compuesto. ¿Para ti quién es el tercer número compuesto de ahí? El ocho. Por eso he colocado más ocho, Luana. Por eso. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, profesor. Por eso estoy sumando siete más ocho, que equivale a quince. Nada más. Recuerden que el uno no es un número primo ni es un número compuesto. Es un número nada más. ¿Ya? Muy bien. Espero que hayan entendido el problema uno y el problema número dos. Nos vamos al siguiente problema. A ver. Profesor, espera para tomar captura. Para captura. Profesor, gracias. Si tienen alguna duda, avisan, ¿no? No sé qué, callad. Igual que Luana tenía sus dudas y habló nomás con confianza. No. ¿Qué dice, profesor? Ya. A ver. Te dice, escribe verdadero o falso lo que corresponde. Número uno en romano. Uno es un número primo. Falso, 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 falso. Recuerda que uno no es un número primo. Pura teoría. Siguiente. Seis. Escúchame, escúchame, tranquila. Opción número dos. Seis. ¿Es el primer número compuesto? No, es falso, falso. Es falso, falso. ¿Quién es el primer número compuesto? Cuatro. 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 Cuatro, pues. Este es el primer número compuesto. El siguiente es el segundo número compuesto que viene a ser el seis. Pero acá te está diciendo, tienes que leer el problema. Te dice el problema número dos. Seis. Es el primer número compuesto. No, el seis es el segundo número compuesto. Entonces, esto es falso. Siguiente. Vamos a ver. Siguiente. Te dice que trescientos cuarenta y tres, trescientos cuarenta y tres. Acá lo vamos a colocar. Trescientos cuarenta y tres. No. ¿Es un número compuesto? No. No, no es un número primo, profesor. A ver, vamos a ver. Es compuesto. A ver. Es compuesto porque no es compuesto. Primero, es el mismo número, el uno, ¿sí o no? Es el uno, profesor. No, ni más. Es el uno, el trece. El tres, muy bien. Es el tres. Trece. Es el tres. Trece con cacho, ¿verdad? Es el tres. Piensa. Tienes que pensar, Juan. Ya te he dicho ya. Tres, ¿qué más? Cuarenta y trescientos cuarenta y trescientos cuarenta y trescientos. ¿Siete? ¿Ah? Cuarenta y nueve. Tres, trece y nueve. Yo te pregunto, ¿es el tres? No. ¿Ese el tres? No. ¿Sí o no? Sí, porque la suma de la cifra sale quince. Súmalo. ¿Es quince? Profesor, tres más cuatro, siete. Tres es diez. ¿Y diez es múltiplo de tres? No. Entonces, Samantha, ten cuidado. Entonces, el tres no es. Siguiente. Otro. El siete. El siete, sí. El siete, el siete. No, no. Divídelo. Yo no sé. Divídelo. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, sí, sí. Sí. El siguiente. Otro número que viene a ser. Muy. El doble. Aparte del siete, otro número. Profesor, pero que. Eh, profesor, pero que sin más. Imaginemos que hasta ahí sería, y sería, ahí pondríamos trescientos cuarenta y tres. Ya no es un número primo desde ahí. Claro. Igualmente que sigue los números de a partir de dos y que si no es el trescientos cuarenta y tres, ya sería un número primo. Claro, también. Pero por si acaso hay que colocarle su número compuesto. Por si acaso. Ya para que sepan que viene a ser el cuarenta y nueve. Y también viene a ser el mismo número que es trescientos cuarenta y tres. Ay, es un número muy alto. Profesor, una pregunta. Dime. Profesor, espero que se nos ayude con la descansión. Un ratito. ¿A qué me estabas diciendo, Andrea? Que si un número tiene nada más tres divisores, sería un número natural. No. No. Compuesto. Sería compuesto. Profesor, eso justo me enseñaron hoy día. No, pero que tú dices tres exactos. Tres divisores exactos. No, 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 no. Es compuesto. El número primo solamente es uno del mismo número. Por decir que si el trescientos cuarenta y tres hubiera sido uno y trescientos cuarenta y tres, sería un número primo. Pero es un número compuesto, Andrea. A partir de dos divisores, más de dos divisores, es compuesto. No es un número natural. Todos son números naturales, Andrea. Andrea. Ok. El uno es un número natural. El dos también es un número natural. ¿Ya? Todos son números naturales. Pero tú tienes que reconocer quiénes son primos y quiénes son números compuestos. Muy bien, entonces, el número tres en romano, ¿qué va a ser? Tres palitos. Tres palitos. Tres palitos. Tres palitos. Muy bien. Siguiente. Acá quiero que sepan la cámara. Realiza la descomposición canónica de ese numeral. Bueno, escúchame un ratito. Mira, yo te voy a hacer un ejemplo. A ver, este numeral, wow, tú no vas a sacar mitad, mitad, porque te vas a demorar un siglo, ¿sí? A ver, a mí me sacó. Trescientos mil años. ¿A qué me estabas diciendo, Giancarlos? Te vas a dar tu vida y la vida de tus hijos y la vida de tus hijos y la vida de tus nietos. A mí ya me salió. ¿Ya te salió? ¿Qué? ¿Lo has sacado mitad, 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 ¿sí, Giancarlos? Sí, profesor. Ya, espérate, yo te voy a enseñar un truco, ¿ya? De repente que lo sabes. A ver, tú cuando quieres... Escúchame, 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 por favor. Tú cuando quieres sacar el mínimo común múltiplo de varios ceros, de varios ceros, ya, suponiendo de ese numeral, tú quieres sacar el mínimo común múltiplo. Entonces, en este caso, como recuerda que ese cero proviene de cuánto? El número cero, o el número cero, proviene de cuánto, jóvenes? Cero. El número de cero proviene de cuánto? De cinco, ¿por cuánto? Cero. Suponiendo que hay varios números. Suponiendo. El último número proviene de cinco, ¿por cuánto? Por dos. Por dos. Cinco multiplicado por dos. Porque hay varios números que continúan, pero el cero, se solo entiende que es cinco por dos, porque es divisibilidad de diez. Ahora, entonces, siempre cuando termina con varios ceros, escúchame, vas a... Recuerda que el último número que viene a ser cinco por dos, ahora. Desde ahí vas a contar a la izquierda. ¿Cuántos ceros hay hacia la izquierda? Seis, 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 seis. Entonces, eso, ya, eso equivale a cinco elevado a la seis, y dos elevado a la seis. Nada más. Entonces, escúchame. Entonces, al sacar el mínimo como múltiplo de un número de siete cifras, cuando terminan en cero, en cero, recuerda que el último, el último número, como termina en cero, es divisibilidad de diez. Y divisibilidad de diez es cinco por dos. Y como a la izquierda, como hacia la izquierda has contado que hay seis ceros, entonces lo vas a elevar a la seis, y lo vas a elevar a la seis. ¿Ya? Entonces, el mínimo como múltiplo va a ser cinco elevado a la seis, por dos elevado a la seis. Y esto de acá, esto se elimina. Solamente te va a quedar ahora treinta y dos. Ahora sí, sácala el mínimo como múltiplo. ¿Qué vas a sacar primero? ¿Cuánto es? Ocho. Ocho. ¿Qué más? Cuatro. 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 ¿Mitad dos? Uno. Aguanta. A ver, te voy a repetir otra vez, ¿ya? Escúchame un ratito, tranquilas. A ver, te voy a repetir otra vez para que entiendas. Porque tú no vas a sacar, tú no vas a sacar mitad, 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 hasta que te llegues al uno, porque es un número grande de ocho cifras. Entonces, siempre cuando se termina en varios ceros, en varios ceros, siempre el último número termina en cero. Entonces, es divisible de diez, divisibilidad de diez. Y divisibilidad de diez viene a ser cinco por dos. Porque divisibilidad de diez es igual a decir que es divisible de cinco y también divisible de dos, porque es cinco por dos. Ahora, entonces, como ya sé que ese cero proviene de cinco por dos, entonces yo cuento de acá hacia la izquierda cuántos ceros tiene. Si tú cuentas, hay seis ceros. Entonces, ese cinco por dos o dos por cinco o dos por cinco lo vas a elevar a las cantidades de ceros. Y viene a ser seis y acá también viene a ser seis. Y eso elevarlo a las seis, a las seis. Estos seis ceros se eliminan. Se van. Solamente te queda, Andrea, el número treinta y dos, nada más. Ahí lo tienes. Entonces, eso se te hace más fácil. Profesor, pero ¿cómo sabemos? A las diez, divisibilidad de diez. ¿Cómo? Ah, no te escuché. ¿Me puedes repetir otra vez? No les escuché. No, profesor, pero ¿cómo sabemos si es, este, así como usted dice, divisibilidad de diez? ¿Así como debemos saber esto? Porque terminan en cero. Siempre la divisibilidad de diez tiene que terminar en cero. Siempre un número divisible de diez, te dice la teoría que tiene que terminar en cero. Y si termina en once, en uno diré, si termina en uno. No, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Ya solamente esa teoría cumple cuando es con ceros. Nada más. Entonces, como te estaba diciendo, entonces ya le diste forma. Ya le reduciste esos ceros. Ahora solamente tienes treinta y dos. Entonces, ahí sí puedes sacar el mínimo común más fácil. Sacas mitad, mitad de treinta y dos, no sabemos que viene a ser diez. Dieciséis. Sacamos mitad, que viene a ser ocho. Sacamos mitad, que viene a ser cuatro. Cuatro. Sacamos mitad, que viene a ser dos. Y mitad. Mitad dos. Uno. Uno. Ahora, siguiente. Uno. Muy bien, te he escuchado. Ahora, te dice el problema, el problema te está diciendo descomponer todo este número. Entonces, ¿te falta todavía? ¿Cuánto es acá? Todo esto que ves acá. Dos elevado a la quinta. Muy bien. Dos elevado a la quinta. Cinco. Dos elevado a la quinta. Dos elevado a la quinta. Dos elevado a la quinta. A la quinta. Porque hay cinco, dos. Entonces, por lo tanto, por lo tanto, acá vamos a decir que ese número de siete cifras, acá está, dos, tres, cuatro, cinco, seis, acá está, ese es igual a dos elevado a la quinta por el otro, que viene a ser dos elevado a la quinta, por cinco elevado a la quinta, pero esto lo puedes resolver en álgebra. ¿Eso a qué es igual? Eso sí. A dos elevado a la quinta. Once elevado a la quinta. Por cinco elevado a la quinta. Y esa es tu respuesta, respuesta de descomposición canónica. Profesor, ¿me puedes volver a explicar desde la parte de igualó al treinta y dos millones, o igualó al dos por ciento? Ya, escúchame. Ya, si usted recuerda a la semana pasada, a la semana pasada, escúchame. A ver, si tú recuerdas, si yo tenía ciento veinte, y te dice hacer la descomposición canónica. Ya, y cuando era ciento veinte, ¿qué te dije? Descomponenlo, caballero. Aquí vienen a ser dos, mitad, sesenta. Mitad, treinta. Mitad, quince. Quince. Muy bien. Sacamos tercia, que viene a ser cinco. Sacamos quinta. Quinta, quinta, sí, uno. Ahora, acá hay, ¿cuántas veces se repite? El número dos. Sería dos elevado a la tres, ¿sí o no? Por, ¿cuánto? El otro es tres elevado a la uno. Por el otro es cinco elevado a la uno. Ahí lo tienes. Eso es descomposición canónica. Es igual acá. Tenías treinta y dos. Ahora sacaste ese mínimo como un múltiplo de treinta y dos. Queda más fácil. Sacaste todo, mitad, mitad, mitad. ¿Y cuántas veces dos se repite? Se repite cinco. Entonces, sería dos elevado a la cinco. Acá está. Entonces, ya lo voy a hacer la descomposición canónica. Ese de treinta y dos millones equivale a dos a la cinco por lo que está arriba. Te faltó lo que está arriba, el de acá. Porque esto ya está descomposición también, que viene a ser dos a la seis por cinco a la seis. Por álgebra. Este es álgebra y hemos hecho teoría de exponentes. Si las bases son iguales... Profesor, pero en otra parte se sumaban los exponentes. Muy bien. Si las bases... Escúchame. Si las bases son iguales y los exponentes, estos exponentes se van a sumar. Se coloca la misma base, Samantha, y los exponentes se suman, que viene a ser M más N. Por eso las bases son iguales, que es el dos. Entonces, coloco el dos y los exponentes lo voy a sumar. Cinco más seis es once. Por eso sale dos a las once, Samantha. Ahora se va a ser multiplicado por cinco a las seis. Entonces, quiero que intentes este problema. Las cinco. ¿Qué te pasa a las cinco? Igualito que te he dicho. Profesor, captura el otro para capturar la pantalla y el otro. Ya, muy gratuito. Ahí lo tienes. Toma la captura, por favor. Ya, profesor. Ahorita, espere. Ya está. A ver, quiero que lo intentes igual. Recuerda, recuerda que ese cero es cinco por dos. Y después, de la derecha a la izquierda cuenta cuántos. Profesor, pero. Ah, ya. Y preguntas como exponentes. Elevado a la sexta. Ahí lo tienes. Ya, profesor. Empiecen. A ver. Intenta, Yanela. No tarde, Yanela. ¿Para qué no se ha escogido y tomar la captura? ¿Pero no la has tomado captura? No. Porque si le tomaba captura se iba a llenar esta computadora. Porque si no se va a llenar demasiado. Ahí está. Toma la captura. Lista para cesar. ¡Pah! ¿Peso? Y ahí está. Sí. Sí. No. 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 Gracias. 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 ¿Qué fue, Giancarlos? ¿O qué es esa cara triste? Es que, profesora, me ponen triste porque Andrés ha estado sacando la mitad, 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 mitad. 273 no tiene mitad. Tiene tercia de repente, tiene novena, tiene séptima, comprueba. De ahí no tengo, no encuentro. Profesor, ¿también puedes tener 273? No, porque lo tienes que hacer una descomposición, Samantha. Fui en esa tercia, de ahí me salió un número, pero de ahí no sé qué se pasa con el número. Prueba con preciados. A ver, el 273. Eso. Si ya la sacaste tercia, después prueba con otro, pues. Si tiene treceavos, noventa y uno, o si tiene séptima. No sé, prueba. Profesor, ¿pero cómo se puede sacar la tercia o así? Divide, pues. Divide, pues. Doscientos setenta y tres. Doscientos setenta y tres. Ese es tercia. La palabra tercia significa que es división. Que tienes que dividir. Profesor, a mí me salió. No sale. A ver, empezamos. A ver, si se corta el sub, por favor, ingresen otra vez. A ver. Ese diez significa el cero es cinco por, dos por cinco, ¿no? ¿Cuántos? Dos a la sexta por cinco de sexta. Muy bien. Dos a la sexta por cinco a la sexta. Entonces, se elimina, se significa todo esto. Y eso equivale a doscientos setenta y tres. Ya. ¿Qué vas a sacar ahí? Primero. Tercia. 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 Noventa y uno. Noventa y uno. ¿Qué más sacas? Séptima. Séptima. ¿Cuánto? Trece. Trece. Quizá. ¿Qué sacas ahora? Treciaba.